Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la Autoscuela Montero Espinosa. ¿Qué tal lleváis el teórico? Está siendo duro, está siendo complicado, ¿verdad? Lo del teórico. Venga, yo os animo, lo tenéis que aprobar cuanto antes. Y para eso, estamos grabando estos vídeos para intentar ayudaros lo más posible. Y en concreto, en este vídeo os voy a explicar el test 100 de nuestra página de test, que es apruebalteórico.com. Recordad que esta página, apruebalteórico, es de la Autoscuela Montero Espinosa. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar a resolverlo por la pregunta 1 que dice ¿En qué tipo de vías se producen la mayor parte de las víctimas mortales? Bien, fijaros que os hablan de la mayor parte de víctimas mortales. Es cierto que en ciudad puede que haya más accidentes, pero son accidentes menos graves. Los accidentes realmente graves suceden en carretera porque las velocidades son mucho más elevadas. Por tanto, la respuesta es en vías interurbanas. Acordaos que las vías interurbanas son las carreteras, ¿vale? En las vías urbanas, que en las calles, pues puede haber más accidentes, pero no suele haber víctimas mortales. Y acordaos que una travesía es una vía interurbana que atraviesa un poblado. Por tanto, no se puede ir a más de 50. Así que tampoco habrá muchas víctimas mortales. ¿De acuerdo? Venga, la pregunta 2 dice ¿En una vía interurbana, o sea, en una carretera, puede adelantar un ciclomotor a un tractor agrícola que circula por el arcen? Fijaros la situación. Ahí, esperad un segundín que se ve un poco mal. Ahí. Vale. Tenemos aquí este ciclomotor, este tractor. Sabéis que los dos, como son vehículos muy lentos, tienen la obligación de ir por el arcen. Entonces, la pregunta es, ¿esta motocicleta podrá adelantar en algún momento a este tractor? ¿Vale? Bueno, pues para eso la normativa es muy clara. La normativa dice que le podrá adelantar siempre que no circule en paralelo con el tractor más de 200 metros o 15 segundos. Eso lo dice tal cual el reglamento. Eso hay que sabérselo. ¿Vale? Entonces, fijaros que la respuesta A, porque dice si puede adelantarle siempre que el recorrido en paralelo no supere los 200 metros o los 15 segundos. ¿De acuerdo? Es una norma un poco especial que hay que saberse. ¿Vale? La respuesta B es falsa. Dice sí, pero solo de día. ¿Qué pasa? Entonces, si es de noche, el ciclomotor se queda aquí detrás del camión hasta el fin de la noche. Pues no. ¿Vale? Eso es falso. La B es falsa. Y la C dice no. Los vehículos que circulan por el arcen no se pueden adelantar. Esto sería una locura porque estarías obligando al ciclomotor a ir detrás del camión eternamente. ¿Vale? Esto sería, digamos, muy difícil. Entonces, la C es falsa. ¿Vale? La C dice, ¿qué indica esta señal? Mirad, esta señal, ¿vale? Es una calzada con pavimento irregular. Os recuerdo que hay tres señales parecidas. Os las voy a enseñar. Son un grupito de tres señales de peligro, que son estas tres. Que son perfil irregular, que es la que nos toca a nosotros. Luego está el resalto y luego está el banen. En algún vídeo creo que ya he explicado la diferencia entre resalto y banen, que es un poco difusa. ¿Vale? Pero, bueno, en este caso está claro que es perfil irregular. ¿Vale? Entonces, la respuesta es perfil irregular. Entonces, dice A, arcen con resalto. Eso no es. B, calzada con pavimento irregular. Es esta. ¿Vale? Y luego calzada con obras, acordaos que eso no es, porque el fondo sería amarillo. ¿Vale? Cuando hay obras es fondo amarillo. Venga. Pasamos a la cuatro. ¿Qué dice? El tractor agrícola. Hoy este tema de tractores, ¿vale? Hoy hay otro tractor en la misma situación que antes. ¿Vale? Es decir, el tractor está yendo por el arcen. Y como es, ya sabéis que cuando el vehículo es muy, un vehículo lento, es muy ancho para circular por dentro del arcen, pues tiene que sobresalir un poco por el lado derecho de la calzada. ¿De acuerdo? Eso pasa siempre con los vehículos que son más anchos que el arcen. Venga, pues entonces, nos dicen, un tractor agrícola, el tractor agrícola de la fotografía, de masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilogramos, circula correctamente. La apuesta es que sí, tiene que ir por el arcen, siempre que su masa sea inferior a 3.500 kilogramos. Como solo hay un sí, tiene que ser esta. Vamos a ver las otras, pues la mosca dice, no, pues debe utilizar el carril derecho. Falso. Eso sería si pesa más de 3.500 kilogramos porque se podría romper el arcen. ¿Vale? Si pesa mucho, daos cuenta que el arcen es la parte más débil de la calzada. ¿Vale? Entonces, si pones ahí algo muy, muy, muy pesado, te puedes llegar a cargar el arcen. Por eso, los vehículos de más de 3.500 kilos no pueden circular por el arcen. ¿De acuerdo? Y la C dice, no, pues puede utilizar cualquier parte de la vía. No, no puede utilizar cualquier parte de la vía. No puede ir, por ejemplo, por el carril del sentido contrario. ¿Vale? Pues la respuesta es que sí, está circulando correctamente porque pesa menos de 3.500 kilos y es un vehículo lento. La 5 dice, una vez iniciado el adelantamiento, se producen circunstancias que puede hacer difícil su finalización sin provocar riesgos. Pues, por ejemplo, que venga, estás adelantando y que te venga un coche de frente en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está obligado a hacer el conductor? ¿Qué estamos obligados a hacer si vemos que el adelantamiento entra ya o provoca riesgos? ¿Vale? Bueno, lo que tenemos que hacer es frenar lentamente, ¿vale? Y volvernos a colocar donde estábamos antes, o sea, detrás del coche que estábamos adelantando. Ni se os ocurra intentar finalizar el adelantamiento acelerando más porque eso puede provocar aún más riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que la respuesta dice, desistir del adelantamiento, reduciendo rápidamente la marcha y regresando a su carril sin obstaculación. Es decir, te están describiendo lo que hay que hacer. Hay que dejar de desistir, es dejar de, ¿eh? Dejar de, dejar de adelantamiento, reducir rápidamente la marcha y regresar al carril detrás del coche que queríamos adelantar. Pero bueno, esa va a ser la correcta. La B dice, terminar el adelantamiento aumentando rápidamente la velocidad. Nunca hagáis esto porque si aumentáis la velocidad y os está viniendo un coche en sentido contrario, aumentáis el riesgo. Y luego la C, tener cuidado porque la C podría ser verdadera. Dice, frenar bruscamente para volver a la derecha cuanto antes. A ver, en el fondo la A y la C vienen a decir lo mismo. Lo que pasa es que la A lo dice de manera mucho más clara y detallada. Yo os aconsejo, esto es un truco que os digo, siempre que veáis dos soluciones o dos respuestas en las que dudéis, intentad elegir siempre la que esté más detallada. Os he dicho de otra manera, que sea más larga porque al final la respuesta correcta siempre suele tener más detalles. Entonces, la A y la C vienen a decir lo mismo pero la A viene como mucho mejor explicado. Entonces, ante la duda, siempre si tenéis dudas, si tenéis claro que es la A, pues listo. Ponéis la A y ya está. Pero si tenéis duda, entre la A y la C, elegid la A, que está más detallada. ¿Vale? Venga, pasamos a la 6 que dice, un turismo por una autovía, ¿a qué velocidad máxima puede circular? Bueno, esto lo sabéis, lo tenéis que saber, es a 120 km por hora. Acordaos que ponen lo de 140 por lo de que si adelantas puedes aumentar en 20 km por hora la velocidad. Pero eso es en carreteras convencionales. En autovía no se puede superar los 120 km por hora ni siquiera para adelantar. ¿De acuerdo? Venga, pasamos. La distancia de frenado de un vehículo cargado es, mirad, cuanta más carga más tardas en frenar. Eso se llama ley de la inercia física. ¿Vale? Entonces, cuanta más carga tenemos, más vamos a tardar en frenar. Así que la distancia es mayor que cuando circula sin carga. O sea, un vehículo cargado tiene una distancia de cargado mayor que cuando circula sin carga. ¿De acuerdo? ¿Qué indica esta señal? Bueno, esta señal está en todas las ciudades. Acordaos que con una barrita significa prohibido. Es una señal de prohibido, eso es seguro. Es circular, ¿vale? Es circular con el círculo rojo. ¿Vale? Entonces, cuando llevo una barrita es prohibido estacionar. Y si llevase dos, si llevase otra sí, sería prohibido estacionar y parar. En este caso es prohibido estacionar. Así que volvemos aquí a esperar. Estacionamiento prohibido en vado. Esa es falsa. Lo de vado, acordaros, que son las salidas de los garajes. Aquí esto no es para prohibir estacionar en la salida o en la entrada de un garaje. O sea, que la es falsa. Lo de vado, acordaros, que son las entradas y las salidas de los garajes. B. Zona de estacionamiento limitado. Esto es para cuando hay que pagar por aparcar, ¿vale? Esto tampoco te señala eso. La C es la correcta. Esta es la estacionamiento prohibido. ¿De acuerdo? Venga. Pasamos a la 9. Los peatones que transiten de noche por una vía fuera de poblado deberán llevar un catadióptrico. Vaya palabrejo este, catadióptrico, ¿vale? Supongo que estaréis pensando todos qué es un catadióptrico. Os voy a enseñar lo que es un catadióptrico. Tengo aquí una foto para que la veáis. Un catadióptrico, que esa palabreja yo no he utilizado en la vida, es esto. Esto es un catadióptrico, ¿vale? Este es un catadióptrico rojo. Como el que dice aquí, pues dice catadióptrico de color rojo. Pero los hay de otros colores, ¿vale? Este es un catadióptrico rojo. Este es amarillo. Y luego aquí también os he puesto uno blanco, ¿vale? Esos son catadiópticos, ¿vale? Entonces, cuando una persona, un peatón, vaya por la noche fuera de poblado, tiene que llevar un catadióptrico de color rojo que pueda verse a una distancia de al menos 50 metros. Eso es falso. No tiene por qué ser un catadióptico. Puede ser cualquier cosa que sea reflectante. Entonces, la A es falsa. La B dice elemento luminoso, pero no dice cuál. No tiene por qué ser. Lo normal es que sea un chaleco, el famoso chaleco amarillo. Eso es un elemento luminoso reflectante que pueda verse a una distancia, y esto es muy importante, de al menos 150 metros, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser un catadióptrico. Puede ser un chaleco, por ejemplo, amarillo, pero se tiene que ver a 150 metros. Con lo cual, esta es la correcta, ¿de acuerdo? Y luego la C dice el teléfono móvil. Bueno, puedes llevar el teléfono móvil, pero lo importante es que lleves el elemento luminoso, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, la 10 dice, en esta vía urbana, con dos carriles para cada sentido, que no tiene líneas de separación de carriles, ¿por qué carril se debe circular? Bueno, esto es un... Vosotros ya sabéis que en ciudad, ¿vale? En poblados, se puede circular por el carril que más convenga a tu destino, pero siempre, ¿vale? Que haya más de un carril en cada sentido. En este hay dos. Y los carriles estén delimitados. Es que además el código lo pone clarísimamente. Los carriles tienen que estar delimitados con rayas blancas en el suelo para poder ir tú por el carril que tú quieras. Si no hay rayas blancas en el suelo, tienes que hacer o utilizar la norma general de ir por la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, en esta situación, tienes que circular por la derecha. Entonces, fijaros que en la C os ponen por el carril que más convenga a mi destino. Muchos elegiríais esa porque es una vía urbana, pero es falsa porque no están dibujados las líneas en el suelo, ¿vale? Entonces, la C es falsa, la A dice por el carril de la derecha y no puedo cambiar al segundo. Esto también es falso porque, claro, puedes cambiar al segundo si tienes que adelantar. Por tanto, la correcta va a ser la B que dice por el de la derecha y puedo circular por el segundo carril para adelantar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues venga. Lo dejamos aquí ahora un ratito. Vamos a descansar. Aquí os aparece el enlace a la segunda parte del test. Vamos un poco retrasados. Llevamos solo 10 preguntas, ¿vale? A ver qué tal se nos da luego en la segunda parte, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.